Podemos hablar también con nuestro editor de Deportes, ¿no? Por supuesto, Juan Carlos Ortecho, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Nervioso? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Mabel, Carlos, Fernando? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Es como dice la canción, y todavía no. Porque, claro, estamos, evidentemente, nosotros los que trabajamos en periodismo deportivo, tenemos el día completo. No estamos trabajando 24 horas, es lo que nos gusta. No es una queja, por cierto. Y creo que, dentro de todo, sabemos que Perú es favorito para este partido. Sabemos que Perú es mejor. Definitivamente, el día del partido sí vamos a estar todos nerviosos. Se juega mucho, es un día trascendental, es un día histórico. Va a ser histórico. No importa cuál sea el resultado, en la historia del fútbol peruano siempre se va a... A recordar. Se va a recordar este día, ¿no? Este 13 de junio del 2022. Esperemos que con una victoria, definitivamente. Perú tiene las armas, las herramientas, ya lo hemos dicho, para poder ganar este partido. El calor del que ustedes vienen hablando, definitivamente es un factor, pero no creo que sea decisivo. Y es contra los dos, además, porque tampoco los australianos... Sí, Australia está bastante acostumbrado también, porque Australia juega las eliminatorias en la Confederación Asiática. Por lo tanto, ellos viajan constantemente y están acostumbrados a jugar en temperaturas altas contra Emiratos Árabes, contra Jordania, Arabia Saudita. Son rivales de su confederación, por lo tanto, tienen esa experiencia o por lo menos esa práctica, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, Fernando, Mabel, vamos a comunicarnos nuevamente con nuestro enviado especial a Doha, capital de Qatar, Jesús Arias, quien, por supuesto, está ya desde hace varias horas recorriendo la ciudad y recogiendo la expectativa que tiene la afición deportiva allá por este partido clave que tiene Perú el día lunes, 13 de junio. ¿Cómo estás, Jesús? Nuevamente, muy buenas tardes allá en Doha. ¿Qué tal, Carlos, Mabel, Fernando, JC, a quien escucho desde hace algunos minutos? Sí, estamos en Doha, 4 de la tarde con 14 minutos aquí. La temperatura sigue siendo alta, teniendo en cuenta que se viene, además, el día del partido. Ayer hubo pico de 48 grados, hoy de 47 y tuvimos la oportunidad de estar en la calle, de poder percibir también eso que la gente peruana ha podido sentir en estas horas que tienen algunos ya en Qatar. Y se viene la selección, ya salió desde Barcelona rumbo a Doha para lo que va a ser el partido del día lunes. Ellos llegan aproximadamente a las 10.30 de la noche, hora de Doha, y llegarán al hotel a prox 11.15, máximo 11.30 de la noche de aquí. Y, obviamente, vamos a tener toda la información para RPP, para el enlace que vamos a tener con Alan en la rotativa, y luego, seguramente, en fútbol como cancha, en medio del programa, estará llegando a la selección a su hotel de concentración aquí en Doha. Pues muy bien, permítenos ir, por favor, a una breve pausa para escuchar a los anunciantes, así vas a sentirte en familia desde allá con los anunciantes del Perú. Que vaya a la sombra, nomás. Que vaya a la sombra. 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 Que vaya a la sombra, a la sombra, tanquecito. 47 grados, no es como para exponerse, tanque. Y después de la cual pausa, retomamos nuestra conversación contigua a 10.000 kilómetros de distancia. Este de la mañana estamos en ampliación de noticias, conversando con Juan Carlos Hortecho, aquí en los estudios de RPP, y con Jesús Arias, que está como enviado especial de RPP en Doha, capital de Qatar. Él nos llevará, por supuesto, todos los detalles del partido entre Perú y Australia, que usted podrá escuchar en exclusiva a través de RPP el día lunes. Y Jesús, quería, ya hablando de la selección peruana, preguntarte por dos temas. En primer lugar, ayer leía, por ejemplo, y esto generó, tú entenderás, alguna preocupación, de la situación de uno de los jugadores clave de la selección, que es Josimar Yotun, quien hizo trabajo diferenciado. Y uno dice, caramba, ¿llegará bien para el partido? ¿Por qué hace trabajo diferenciado? Y en segundo lugar, ¿la selección podrá reconocer el gramado del estadio donde se va a jugar el partido con Australia? A ver, vamos por partes. En el tema de Josimar Yotun, entiendo que es una cuestión que pasa por la precaución, más que porque Josimar Yotun está impedido de poder jugar. Hay un tema que tiene que ver con la precaución. La idea es que todos lleguen bien a lo que va a ser el partido de lunes, más allá de que se pierda o entrene distinto en una práctica. En el caso de Josimar Yotun es eso. Es simplemente una molestia y lo que prefieren es cuidarlo para que llegue bien al partido de lunes. Eso, en relación a Josimar Yotun, yo tengo la información de que llega, de todas maneras, al partido de lunes. En el caso del entrenamiento, el entrenamiento va a ser en el Sad Stadium. No va a reconocer el Ahmad Bin Ali Stadium, la selección peruana de fútbol, el equipo que dirige técnicamente Ricardo Gareca. Sad Stadium es el lugar de entrenamiento donde va a realizar trabajos el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 9.30 de la mañana. La conferencia de prensa de Ricardo Gareca, sí, a partir de la información que nos brinda la gente de comunicaciones de la selección, sí va a ser en el Ahmad Bin Ali Stadium, que es el lugar donde se va a realizar el partido, que es un lugar bastante, no bastante alejado, pero sí en un sector de la ciudad que está aproximadamente a 20 minutos del centro de Doha, 20, 25 minutos en auto, 15 minutos en el servicio de transporte que tiene que ver con el tren. Entonces, ahí sí creo que veremos cómo se va a dar esa situación, porque del entrenamiento habrá que pasar a la conferencia de prensa. Están cerca los dos lugares, pero sí va a ser en el estadio la conferencia de Ricardo Gareca, pero no va a reconocer el estadio. No sé si sea un tema de coordinación meramente, o sea una decisión. Yo creo que es más una decisión de la selección el hecho de no reconocer el estadio. ¿Por qué? ¿Por qué es que sería una cosa útil que no reconozcan la cancha en la que van a jugar el lunes? Puede pasar, o sea, se ha dado en el caso de la selección que han llegado a un país y no han pisado la cancha antes de lo que era el partido. O sea, es una cuestión que tiene que ver con la forma de trabajo de la selección y de Ricardo Gareca. O sea, de repente, y no lo estoy asegurando, pero de repente pasa por un tema de cábala también. En los últimos compromisos no han pisado previamente el estadio en el que iban a jugar. Entonces, de repente, asumo, podría estar siendo un tema de cábala también. Jesús, por otra parte, nosotros hace cuatro años hemos jugado contra Australia ya un partido oficial que significó que el Perú hiciera los primeros goles, me parece, en más de 30 años de campeonatos mundiales. No ganamos la Australia 2 a 0 en el Mundial de Rusia. ¿Cuántos de los jugadores peruanos que salen a la cancha jugaron ya contra Australia hace cuatro años? A ver, partiendo por el arco, Galese. Galese estuvo, estuvo Advíncula, estuvo Trauco, estuvo también Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Cristian Cueva, André Carrillo. Edison Flores, si puede actuar en ese compromiso, también repetiría lo que fue aquel partido que se jugó en Sochi, aquella victoria de la selección en Rusia 2018. De hecho, las bajas más sensibles son la ausencia de Paolo Guerrero, tampoco tenemos Alberto Rodríguez, que era el central. Bueno, para ese partido no llegó Rodríguez, llegó Santa María, y Cristian Ramos es parte del plantel, pero no es titular hoy por hoy en la selección. Pero la mayoría de los que formaron parte de esa selección serán titulares el día lunes ante esta versión de la selección de Australia, que busca también su pase al Mundial. En la anterior eliminatoria, el repechaje a Australia lo jugó contra Honduras y lo superó. Para llegar al Mundial, Perú enfrentó a Nueva Zelanda, que ahora va a enfrentar a Costa Rica el martes 14, también por su pase al Mundial. Y es esa misma mayoría, entonces, que también se ha batido en un repechaje, o sea, ya ha vivido este momento. Sí, sin duda, Mabel. Australia es uno de los equipos que más repechajes intercontinentales ha jugado. Si no es la selección que más repechajes intercontinentales ha jugado, porque normalmente formaban parte de la eliminatoria del grupo de Oceanía. Ellos jugaban como parte de Oceanía, pero ahora, por un pedido y por un nivel de competencia, solicitaron a FIFA jugar en la eliminatoria asiática. Entonces, ellos están representando en este momento el cupo o el medio cupo de la confederación asiática. Y por eso juegan el repechaje, en este caso, con nuestra selección. Tanque, nos ha tocado viajar a partidos de Perú antes, y normalmente, los días anteriores, se ven camisetas peruanas en las calles. También hay ambiente de partido. ¿Cómo está Doha ahora? ¿Se ven peruanos? ¿Hay camisetas peruanas? ¿Has tenido oportunidad de conversar con hinchas peruanos que ya han llegado a Doha? ¿Hay australianos, tal vez? No sé, porque ellos ya jugaron la semana pasada. ¿Cómo está ahí el ambiente en la calle, Tanquecito? Si hay australianos, no los hemos identificado porque no se han puesto camisetas. Los peruanos sí, rápido los identificas porque se ponen su camiseta de Perú y salen, o se ponen una camiseta roja con algún mensaje, con algún mensaje alusivo, o andan con una bandera, o andan haciendo bulla. Por ahí los reconocemos a los peruanos. Y hoy tuvimos la oportunidad de conversar con algunos compatriotas residentes en distintos países de Europa. De Suecia a Blanquirroja, había un señor que venía de Génova, había una señora que venía de Nápoli, y había una señora más de Lima. O sea, había distintos peruanos que se habían concentrado en un punto, y esa nota seguramente la van a ver en breve en la multiprataforma de RPP. Pero sí, hay peruanos, y a los peruanos se les reconoce rápido aquí en Catar, por todas las características que tenemos, sobre todo en el tema de la alegría, la alegría que tienen en las calles. El peruano no pasa desapercibido aquí. Y Tanque, respecto a las normas que hay de convivencia en este país, ¿podrían ir por las calles haciendo bulla normalmente? Ha pasado y no, hasta ahora, hasta ahora no han tenido inconveniente. Lo que pasa es que con el turista, Doha está siendo muy amable, desde el aeropuerto, desde el aeropuerto. Pensamos que, a ver, yo lo comparo con la experiencia que tuve para el Mundial de Rusia 2018, ¿no? El tema del choque de culturas y de formas era como que iba a ser duro, y de hecho fue duro. O sea, migraciones en Moscú fue muy distinto a migraciones en Doha, ¿no? En Doha fue rápido. Te pedían tu documento, veían, comparaban, veían el tema del QR del gobierno qatarí en cuanto al tema del coronavirus, y listo, bienvenido, para adelante. Tanque. No hubo mucho trámite, ¿no? En Rusia te hacían pasar un cuarto, te preguntaban, te hacían mil preguntas, era un tema bien difícil, ¿no? Hoy ha sido un tema distinto, pero no han tenido más restricciones, creo, más allá del tema de, en algunos lugares públicos, sobre todo, hay algunas normas que tienen que cumplirse, pero que claramente están establecidas en los ingresos. Tanque, ahora entiendo que el domingo es el banderazo de los hinchas peruanos, y que la federación, a través del gerente de selecciones, Antonio García Paya, ha tenido que pedir un permiso especial para que los hinchas peruanos puedan ir a la concentración de Perú a hacer el banderazo, ¿es así? Domingo, 7 de la noche, en el hotel de concentración de nuestra selección, allí va a ser el banderazo, un día antes, en el, o sea, un día antes a las 7 de la noche. Domingo, 7 de la noche, algunas horas después de lo que va a ser la conferencia de Ricardo Gareca, en el Hyatt Regency Oryx de Doha, esto está en una vía directa al aeropuerto, ojo, el hotel está en una vía que conecta directamente con el aeropuerto, hay una distancia, pero no va a tener que hacer mucho giro para poder llegar al aeropuerto, más allá de la distancia en la que se encuentra, que son aproximadamente 10 minutos en auto. Entonces, es ahí donde va a ser el banderazo, y de hecho, con el embajador, mejor dicho, de Perú, en Doha, se ha realizado el tema de la coordinación para que pueda darse esta manifestación, porque es una manifestación y porque se espera muchos peruanos. Pero si decimos que domingo no es un día de culto en los países musulmanes, es como el lunes, de manera que es un día que no es un día de guardar en todo caso tanque, te oímos, te escuchamos con una claridad admirable, de manera que podremos escucharte también el lunes, como si estuvieras en Lima. Quiero que te escucho a ti mejor que lo que escucho a Carlos Vigabel y a Mabel Huerta. Jesús, una pregunta. ¿Qué sabemos de la selección de Australia, su ritmo de entrenamientos? No sé si han brindado en estas últimas horas declaraciones sobre la selección peruana. ¿Cuál es el calendario que tiene la selección australiana? Bueno, Australia, de hecho, hoy también tiene trabajo. Hoy tiene trabajo la selección de Australia. Ayer también practicó en el estadio Aldo Ail. Ayer hicieron un tema básicamente de mantenimiento físico. Hoy, de repente, de repente, y no sé si tendremos acceso total a lo que va a ser el entrenamiento de Australia. Es a las seis de la tarde, en el estadio Aldo Ail. Y ahí, no sé si ya comenzará a mover un poquito, aunque teniendo... Sí, puede ser, porque el sábado debería ser eso. Porque el lunes es el partido. Siempre dos días antes se establece el tema de ver un poco movimientos, un poco de trabajo táctico, ¿no? Y ahí, generalmente, no dejan ingresar a la prensa. Vamos a ver cómo se da ahora. ¿Y el movimiento de periodistas australianos? Yo sé que allá hay varios periodistas peruanos, allá en Doha, pero australianos, el movimiento de la prensa australiana... A ver, hasta ayer tenía conocimiento que tres medios de comunicación de Australia estaban en Doha. Tres. Más que eso, asumo que en las próximas horas, de repente, llegarán. Capaz si no le tenían tanta fe a su selección, no sé. O es un tema que tiene que ver... O nosotros somos muy apasionados con el tema del fútbol, o a ellos como que les va y les viene, ¿no? Bueno, pero el deporte, por excelencia, en Australia es el rugby, ¿no? Sí, no es el fútbol. No es el fútbol australiano. Tiene que ver con eso. Es el fútbol australiano y el rugby es por el que más se conoce. Sí, definitivamente. Es el fútbol, el nuestro fútbol está como tercero. Ah, bueno. En todo caso, respecto de la presencia de periodistas extranjeros en Catar, nos basta con saber que estás tú ahí, tanque, y que estamos escuchando, repito, con una claridad diamantina, cosa que nos promete un partido de fútbol transmitido en las mejores condiciones con emoción que tú le sabes poner. Tendrás muchísimas personas, muchísimos peruanos pendientes de lo que nos cuentes y de las buenas noticias que espero que nos vas a dar el próximo lunes a partir de la tarde. Fernando, vamos a escuchar los goles de Perú con claridad en la voz de Jesús. Gracias. Gracias al ingeniero Gustavo González, el técnico de RP. Gustavo González, nuestro colega que también está ahí. Felicitaciones a él. Que se bate minuto a minuto. De hecho, en este momento ha salido para hacer algunas compras más, pensando en lo que es la transmisión. Hay un tema que tiene que ver con... Yo pensé que ya hubo. A ver, con cosas tan... No, Keisha, vos te parás pensando en comer. No, cuestiones tan simples como los enchufes y todo eso. Bueno, Gustavo lo maneja a la perfección y ya consiguió, y ya consiguió. Así como ayer, caminando por las calles, llegó a un lugar que le hacía acordar a Gamarra. Ahora, por la mañana, muy temprano, salió a caminar. No encontró muchos lugares abiertos, pero me dijo, Tanque, he conseguido algo así como paruro, me dijo. Así que ahí está yendo a comprar algunos accesorios que hacían falta para lo que va a ser la transmisión, pero sin duda todo está garantizado. Les traslado declaraciones de Jamie McLaren, futbolista de Australia. Él ha declarado, ayer hemos visto algunos videos de la selección peruana, depende de nosotros sacar este partido adelante. Son días de mucha emoción y ya quiero que sea lunes, dijo Jamie McLaren. Hoy entrenan seis de la tarde en el Al Dujail y veremos después de ello, obviamente, la llegada de nuestra selección a su hotel de concentración. Primero al aeropuerto internacional Lamat y luego al hotel de concentración. Un detalle que quería contarle, sobre todo a Mabel, porque me contaron que viaja constantemente fuera del país. Entonces, para que lo tenga en cuenta, de repente en alguna de sus experiencias europeas ha pasado. Pero aquí, en Doha, hay un tema con el cambio de la moneda. ¿Qué pasó? Es todo un trámite. O sea, si tú vas a cambiar a una casa de cambio o a alguna tienda o en el mismo hotel, quieres cambiar tus dólares, no pueden tener... Vieron que en Girón o Coña te sellan el billete, en las casas de cambio te sellan el billete para que sepan que es de esa casa de cambio. Bueno, si tienes un billete con sello, no te cambian el dinero. Ah, no. No te lo cambian. No te lo cambian. No puede tener ni sello, ni una tintita de lapicero, no. Limpiecito. Sí, clink, clink, clink. Lo voy a tomar en cuenta para mi próximo viaje a Qatar. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Claro, de hecho. No, pero en general, a la gente que está viniendo, porque yo sé que hay algunos que van a venir. Primero, cuando vayan a cambiar o vayan a retirar dólares, vayan a la ventanilla del banco y pídanle, por favor, que sean billetes, que no tengan ningún sello, porque si no, van a venir acá y van a tener inconvenientes en los lugares, digamos, de cambio formal. Muy bien. En los lugares de cambio informal te lo cambian, pero te bajan la cotización. Tanque, un abrazo. Te dejamos descansar un tiempito nada más, porque seguro pronto vamos a requerir de un nuevo despacho. Un abrazo, un abrazo. Nos estamos escuchando. Muy bien, era Jesús Tanque Arias desde Doha, quien nos trae toda la información. Nosotros le agradecemos también a Juan Carlos por estar con nosotros. Encantado siempre. Nos esperan unas horas extenuantes, ¿no? Hasta que llegue el lunes, sin duda. Sí, pero con mucha fe. Por supuesto. Con fe y sabiendo que somos mejores. Claro que sí. 8 y 37. ¡Gracias!